Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que estén brillando y que estén creciendo en todas las áreas de estudio. Hoy les traemos el famoso 8. Así que espero que les guste y los trabajan en el video. Empezamos con 8 para principiarte parte del conjunto. Los primeros tres tiempos que vamos a hacer es una marcha, empezando siempre con derecha o hacia adelante. Vamos a hacer piso derecha, piso izquierda, piso derecha y termino marcando con la izquierda. Mientras tanto, la voz se va a encontrar en el lugar y ella viene girando. Pulso, piso, pulso, marco. Estos son los primeros cuatro tiempos. Vamos a ver más. marcho, 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 marcho. En la cuarta aplicación, lo que hacemos es llevar nuestra mano izquierda hacia bolsillo. Se dice bolsillo por la camisa. Vamos una vez más. Uno, dos, tres, marco. Bien. Tiempo 5 y 6, vamos a hacer piso y marco. Como ahora estamos marcando con nuestra izquierda, vamos a pasar con la izquierda. Entonces, piso izquierda y marco derecha. Cuando marco a la derecha, la mano izquierda también va a marcar hacia abajo. Tiempo 7 y 8, vamos a buscar y marcar otra vez, pero vamos a ver los impuestos ya. Piso con derecha, la mano izquierda, en ese trayecto vamos a pasar la mano por arriba nuestro, y en el tiempo 8, vamos a llevar la mano hacia adelante. A la mitad de ella, porque ahora hay más izquierda. En los siguientes tiempos, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, pero hacia el otro lado. Vamos a arrancar con izquierda hacia acá y marcado por la derecha. En ese trayecto, ella da todo el giro y cuando terminamos, vamos atrás atrás. Atrás, atrás. Vamos una vez más. En los cuatro tiempos, marcho, 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 marco, ahora viene piso, marco, piso, marco. Piso, marco, abro, marco, abro, marco, atrás, atrás. Ahora vamos a hacerlo al frente de este lado. Vienen los cuatro tiempos, por ese piso, 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 marco. Uno, dos, tres, marco, piso, marco, veamos un movimiento, paso por arriba, paso por el movimiento igual, atrás, atrás. Además, en total son dos tiempos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Y quedamos nuevamente a seguir con nuestra derecha. Bueno, seguimos con la parte de conducir. Lo que vamos a hacer son los primeros cuatro tiempos vamos a hacer esto como el voy y vuelo. O sea, vamos a avanzar con vuestra izquierda, avanzamos, marcamos con derecha, pisamos con derecha, y ahora vamos a marcar con vuestra izquierda hasta quedar en el octavo. Alumbren. y nuestra mano la vamos a apoyar sobre su ombro. ¿Sí? Para avisarle que ya llegamos a la marcación. ¿Sí? En dos. Arrancamos. Izquierda, derecha, derecha, y mano. Y la marcación, acuérdense, que no llevar el peso hacia atrás, ¿sí? Solamente tocar el suelo por el pie. Y vamos a hacer el famoso ocho, ¿sí? Con los pies. O sea, le estamos marcando, abrimos, ¿sí? Nuestra izquierda, pasamos por atrás, la derecha, abrimos el lugar en mi izquierda, y nos ponemos para el sábado, ¿sí? Con la derecha. Y vamos a hacer un giro hacia nuestro hombro derecho, ¿sí? El giro, si ustedes estuvieron en el otro video, es pasito a pasito, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un giro hacia nuestro hombro derecho, ¿sí? Arrancamos con izquierda, el giro. Así que, pisamos con izquierda, pisamos con derecha, y ahora vamos a hacer atrás, atrás. Entonces, nos va a quedar más o menos así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Continuamos con ocho a nivel avanzado para el nivel avanzado, parte del conductor. Como siempre, arrancamos con derecha. Vamos a arrancar directamente con cruzada, hasta el tiempo número siete. Entonces, uno, ocho, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y el tiempo ocho, vamos a pasar el peso hacia allá. Ocho, y acá vamos a marcar un tiempo y, once, y, nueve, patada, y rebote. Vamos una vez más. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, y, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Algo otra vez más, al otro lado. Pensamos con cruzado. Para los dos hermanos, vamos a hacer un cruzado y patada, vamos a hacer un video en el canal que lo voy a estar explicando paso a paso. Pasado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, voy a hacer ya, piso, cinco, patada, y rebote. Una vez más. Cruzado, 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 voy a hacer ya, piso, patada, patada, y rebote. El tema es cuando pisamos en el tiempo siete, si hacemos el tiempo siete, vamos a tener que hacer como un, 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 repite, sí. Entonces, piso, 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 empatada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, repite, patada, y rebote. Bien, para la parte del conducido, vamos a arrancar, haciendo los primeros cuatro tiempos, igual que voy a, ¿sí? Avanzamos, marcamos, pisamos, y marchamos con nuestra izquierda, hacia atrás, ¿sí? Recuerden, apuntar la pata en el fondo. Ahora, lo que vamos a hacer es un twist, ¿sí? Un pequeño twist. Lo que vamos a hacer es, una vez que bajamos, apoyamos, ¿sí? Muestra izquierda, y ahora vamos a, apoyar nuestra derecha, haciendo un twist, ¿sí? Que es, pasar el peso a la derecha, y ahora podemos pasar de nuevo a mi izquierda, ¿sí? Pero nuestra izquierda se va a abrir hacia los dos lados, ¿sí? Para pasar. Y ahora nos queda, pisar por la derecha, girar por la derecha, y una vez que terminamos el giro, que ya estamos pisando, con esta izquierda, solamente tenemos que llevar la derecha hacia atrás. Entonces, el paso nos lo queda. Uno, dos, tres, cuatro, apoyamos a la izquierda, hacemos un twist, abrimos a la izquierda, derecha, giro, y atrás. y atrás. Otro, del otro. Entonces, avanzo, marcho, piso, más de la izquierda, apoyo a la izquierda, hago un twist, y acá me paso al otro lado, avanzo con derecha, giro, y atrás, atrás. y atrás. ¡Gracias! finalizamos con el video de hoy, si les gustó, den like, y suscriban a su canal. Y activen la campanita, si quieren que llegue una notificación, cada vez que hacemos un nuevo video. sin más, hasta la próxima. Listo, cantamos.